qué tal amigos aquí ya en un nuevo vídeo y como pueden ver mi cara de emoción vean nada más todavía hay sets en este este walmart casi nunca lo visitó y vean lo que nada más la pura chulada 7 fácil no lo puedo creer hay un montón y pues aquí tenemos la serie de boulevard nos faltan el que parece como samac y también el corvette la verdad que me sorprendió porque este como pueden ver está súper súper pero súper caro nada más el el jet acá en eeuu lo están dando entre 50 60 y los aquí está no sé por qué pero ahí está y pues de los demás pues la verdad que casi no hay nada hay monster trucks cars así pasa yo no me los voy a llevar porque ya lo tengo y pues éste está chido éste también pero pues ando buscando lo que tiene el ford gt que es tipo samac pero pues no está ahora está medio destruido como vio aquí esto siempre se llama la peggy y pues se llama la peggy donde tiene el botolero pues no hay nada lo que hay mario cars tampoco y otra vez pasamos por aquí para que vean un quemoncillo es lo que hay en lo que está ahorita esta serie de de gimán que la verdad yo coleccionan los vintage uno de los nuevos y hacen como como mutuaciones de aquí de de evelyn de luchadora el esqueleto y que se que le paramos a ver si al rato vamos a otra